Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a programar un sensor, lo tengo preparado para hacerlo con MicroPython y con MicroBit, con el BasicBit, que es una placa de expansión para poder conectar fácilmente sensores y actuadores a la MicroBit. Entonces, nuevo proyecto, Sensor1 y siempre que puedo, a mí me gusta empezar poniendo algo en la pantalla para que se sepa que vamos a empezar. Por ejemplo, una sonrisa para que se sepa que hemos empezado el proyecto. Si fuera un sensor que viene en la placa MicroBit, sería tan fácil como nivel de luz, por ejemplo, ¿vale? Nuestro número, nivel de luz. Y ya está, o sea, no habría falta hacer nada más. Pero como tenemos la BasicBit, fijaros que el nivel de lupa de 0 a 255, este en el simulador, podemos cambiar el nivel de luz. En la placa, de verdad, ponéis la mano encima, la quitáis y va viendo cómo cambia el número. Si es... Otra cosa, tenemos que acceder a los pines, ¿vale? Que sería, depende del pin en que lo pongamos, pues sería lectura digital del pin 0. Y ya está, o sea, no tiene más, ¿ok? Depende en cuál conectemos el sensor, en el 0, 1, 2, porque hay que poner lectura digital del pin 0, en avanzado, en pines. Nada más complicado, ¿ok? Ahora vamos al MicroPython y recordad que aquí tenéis los bloques, ¿vale? Está en inglés, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí voy a buscar. A ver si vienen ahora los pines, voy a hacer exactamente lo mismo. Pins. Mira, que viene con esta 1. Si toca el pin 1. Si es que no hay más, o analógica, ¿vale? Pues yo quiero hacer esto. Mostrar en scroll el pin 1, pues yo no quiero el 1. Pin 0, 1 y 2. Pin 0, que son exactamente los 3 que tiene la B6. ¿Vale? Y ya está, no tendría que hacer nada más. Ya otra cosa es que ponga un actuador dependiendo del nivel de luz. ¿Vale? Que por ejemplo lo puedo hacer fácilmente. Aquí podría ser que, por complicarlo un poco. Si el nivel de luz es mayor o igual, o la lectura digital del pincel es mayor o igual, que es un número, 100, que haga algo. Por ejemplo, mostré una sonrisa. Está todo bien. Si el luz está bien. Y si no, pues... Que se ponga triste. ¿Vale? Pero es así de fácil. Aunque... No hay que darle mucha... Quiarla mucho, ¿vale? Aquí sería parecido, ¿no? Lo que tengo por aquí. Lógica. Aquí el valor de la variable que quiero leer sería valor, que no sé si es la luz, la temperatura o lo que sea. Y el valor va a ser el, la lectura analógica del pincel. Si es analógico, si es digital, pues sería digital. ¿Vale? Pero cogéis el código. Y si el valor es menor que 100, por ejemplo, está triste. Si el valor, el i, es igual a 100, meh, está en meh, ni triste ni feliz. ¿Vale? Y si es mayor que 100, pues está feliz. ¿Vale? Esto lo puedo poner en la pantalla o no. Ya tenéis... El código. Ahí son dos iguales para decir, para comparar si esta variable es igual que esta. Un igual es para asignar un valor. Y ya estaría hecho.